...de Siria. A su vez, Agneed Mariam El Salid, una abadeza del monasterio de San James, esto encara a una localidad de este país árabe, ha realizado su propia investigación independiente, analizando las distintas pruebas que ha logrado recabar y que son de utilización pública. Y sostiene de... bueno, ella ha concedido una entrevista y lo que sostiene lo escuchamos en sus propias palabras. Estamos estudiando los vídeos, especialmente las imágenes que han seleccionado los estadounidenses, y vemos que están complementadas con otras secuencias facilitadas, por ejemplo, por Al-Jazeera o comités de coordinación. Por ejemplo, en una de las secuencias, a un niño le aplican los primeros auxilios y luego aparece el mismo niño en otra escena y con otro decorado. Es un montaje televisivo. Alguien ha manipulado el escenario. Es como si la misma escena la hubiesen coordinado dos veces, que no les gustó la primera variante e hicieron una segunda. Claro, ella analiza principalmente las pruebas audiovisuales, entre otra documentación. A su vez, han surgido más declaraciones por parte del gobierno sirio que acusa a Estados Unidos, Inglaterra y Francia de tratar de imponer su posición a los sirios, a todo el país, y desde el Ejecutivo sostienen de que esa postura coincide con la de los opositores. A su vez, ha llegado hasta hace pocas horas el viceministro de Exteriores ruso, Sergey Ryakov, quien se va a reunir con una comisión del Ministerio de Exteriores de Siria. Ellos van a estar durante las próximas horas analizando este y otros asuntos, y tras ellos van a emitir una rueda de prensa con todas las conclusiones que de allí emanen.